vaya pues ahí sí que le la hambre pero debe con fuerza Es así, abrigo simplemente, abrigo y nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, y cada día que llegamos en la noche pinté un adiós. ¿Cuánto daría por quitarles nuestro amor? No, 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 no. ¿Cuánto daría por quitarles suerte de mi espadja? Siempre con mirada Siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar todos Silencio nuestro andar Amigos Simple amido Amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuándo daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir Amándonos Así me quieras cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que voz tan pura ¿Cuál es tuyo, Bandisola? ¿Cuál es tu música, Bandisola? ¿Ya lo pusieron? ¿Ya lo pusieron? Damos veces y en mi adiós dice Ah, puchica ¿Qué te sabía? Hoy te vamos a buscar No, la voy a intentar cantar Porque yo cantaba cantar músicas así No, pero Cada rato se lo ponen en la boca Ya pasó ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo te cerraré está muy bien? Ajá ¿Cuándo le diqué es la letra? Es que ahí no canta. Sí, pero eso es un sonido. Vaya. Este es el día más triste de mi vida. Me senté aquí para darte la palabra. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.